Bueno, estamos en Cultura, partido del Mediante Brón. Juan Manuel Pereira Benítez, funcionario del municipio. Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias a todos por haber venido. La verdad que estamos muy contentos anunciando hoy los conciertos de primavera que se van a dar este fin de semana en Plaza Brón. Y tenemos el orgullo de hacerlo junto a un grande del distrito, un ilustre del distrito como es acá Barrera, que es director del coro del Colegio Nacional de la Drogué, que está cumpliendo 30 años y que, bueno, la gara de cierre va a ser. Con ellos. Juan, ¿se viene con toda la primavera y el Mediante Brón va a explotar? Se viene con toda la primavera, va a haber una oferta muy linda este fin de semana durante viernes, sábado y domingo con la Orquesta Escuela de Almirante Brón, con las orquestas de Claypole. También va a estar el día siguiente, el día sábado, va a estar la Orquesta Municipal de Cámara, con la Orquesta de Tango también, con el Ballet Municipal, con el Ballet Clásico, va a estar Bruno Arias en el escenario. Y el día domingo, la Frutilla del Postre, los 30 años del coro del Colegio Nacional y después la gala lírica con Fray también. Así que estamos muy bien. Y el fin de semana de 28, 29 y 30 de este mes, que es el aniversario del distrito, volvemos a Plaza Brón con un show de primer nivel, que es la Mississippi Blues Band. Así que le agradecemos a ustedes que le hagan esta nota, porque queremos que todos los vecinos se enteren de esta oferta, que está buenísima. Juan, una gestión del Intendente Cascallere que ha puesto fuerte a la cultura y a los vecinos. Y la verdad que está haciendo una inversión en cultura muy buena el Intendente, que no es otra cosa que democratizar los bienes culturales, en una época muy, muy difícil, que voy a acceder a un show, y de algún lado es algo que es muy costoso, y que bueno, con la oferta municipal se hace con entrada libre y gratuita, y eso ayuda un poco. Ricardo Barrera, preguntarle cómo vive el coro estos 30 años. Bueno, en principio con muchísima emoción. Nosotros tenemos jóvenes que egresaron el mismo año de la fundación del coro, porque ya estaban en quinto año, y sucede algo muy bonito. Va a haber en el escenario padres que cantaron en el coro e hijos que actualmente están cantando. Para nosotros es pura emoción todo. Nosotros cada cinco años hacemos un gran festejo, y esta vez contamos con el apoyo nuevamente de la municipalidad, que nos invitó a participar y a hacer el cierre en este concierto de primavera tan bonito. Y para nosotros es motivo de alegría todo, absolutamente todo es motivo de alegría. ¿Ustedes ven que es como un reconocimiento por los 30 años del coro? Desde luego, desde luego, porque los músicos que salen del coro del colegio, el mismo coro del colegio, que es un organismo artístico estable, es parte de la vida cotidiana musical del Partido Almirante Brown y de la provincia, porque el coro ha tenido mucha participación en lo que ha sido la provincia, cultura de la provincia durante tantos años. Y realmente nos hace sumamente felices poder hacer este concierto aquí. Realmente, ¿qué más podemos decir? Contamos con este hermoso marco para poder cantar a todos nuestros convecinos. Gracias. Listo. Gracias. 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 Gracias.